La ojo vería lo descubrí porque uno se vivía en el taller de mi padre y mi hermano que era mayor. De tal manera que uno se oía la bulla de la cegueta de que están cortando el metal y bueno, uno se veía de qué se trata, ¿no? Y siempre la inquietud vivía en mí, hasta cuando yo hice mi travesura y en la cual me queda en mi mente y yo siempre cuento a las personas que se van, ¿cómo se dice? Interesando en mi vida pasada y presente y futura porque realmente lo que yo estoy haciendo es algo que lamentablemente algún rato de esos inceles, ese martillo, algún rato va a callar. Ya no va a ser molestia para las personas que nos ponen estos reglamentos. Tal vez para ellos soy un fastidio, soy una persona que no debería estar aquí. Pero para las personas que saben de arte, que sienten lo que es trabajar con un martillo, lo que es trabajar con un sincero, yo digo es golpear a la vida, es darle vida a la vida, es darle vida a la vida, es darle vida a la vida. Gracias. 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 Gracias.